Estamos en la novena entrada de música y danza autóctona, nosotros como institución educativa de esta manera estamos recuperando la cultura de nuestros pueblos indígenas originarios además de celebrar el 5.523 del Año Nuevo Andino Amazonia estamos nosotros en esta versión con 32 agrupaciones de diferentes muestras culturales de danza y música tenemos por ejemplo la almocenada que es una danza bastante conocida pero otras también que no son conocidas como la kayaka o los kupa haukeris por ejemplo alrededor de 3.000 personas danzantes pero hay alrededor de ellos otros compañeros que también están participando con otras actividades entonces tenemos nosotros estas danzas que queremos que sea una muestra grande de celebración del Año Nuevo Andino Amazonia es un descarte cultural de lo que han desarrollado como cultura nuestros pueblos indígenas